En un taller nació la idea de dos jóvenes barranqueños para construir el prototipo de un respirador artificial. Wilmar García y su compañero Héctor Castillo pusieron sus conocimientos en metal mecánica a prueba apostándole a la fabricación del ventilador mecánico con materiales convencionales, importantes para pacientes con COVID-19 y quienes quisieron además contribuir en esos momentos que el mundo se encuentra en emergencia sanitaria. Nosotros en este momento estamos trabajando en la fabricación del prototipo para la mecanización de un AMBU. Este sistema nos va a servir en un momento de crisis para sostener un paciente con respiración asistida. Aluminio, acero inoxidable y el motor original de un parabrisas que viene diseñado para trabajar muchas horas continuas fueron los materiales utilizados por estos ingeniosos barranqueños y así estar preparados en caso de que se tengan que utilizar y donde se podrían construir unos 20 de estos respiradores diarios. El proyecto está inspirado en prototipos que utilizaron en Europa, que son de fácil, rápida y económica fabricación. Dado que se llegue a presentar una emergencia, seamos capaces de producir estos equipos en serie. Ahora no lleguemos a eso, pero está pensado en eso. Ya se le han realizado algunas pruebas, hace falta hacer una medición del flujo final que va a entregar el equipo. Ya se llevó a cabo la primera prueba, la cual fue analizada por profesionales de la salud en un centro asistencial de la ciudad. Al respirador artificial, hasta el momento los comentarios han sido positivos. La verdad, todos los conceptos de personas que trabajan en el ámbito de la salud médicos han sido muy buenos. Todas las críticas han sido súper buenas. Nos faltan algunas pruebas de mediciones de flujo. Y podemos decir que con este equipo estamos solucionando la parte de respiración de un paciente muy elementalmente, a muy bajo costo y con una producción en masa muy alta. Los dos jóvenes se encuentran perfeccionando aún más este respirador mecánico que podría salvar la vida de muchas personas.